Ahora sí está grabando, espérate que me peine, que salgamos atracativos. Pues nada chavales, son las siete y media y estamos preparándonos para empezar el torneo individual de ranking. A este señor y a mí nos han puteado porque empezamos a las once, pero bueno, aquí tenemos uno de los culpables. El devorador de... ¿cómo se llama mal? ¿Eso que come? ¡Cuchis! ¡Frostis! El devorador de Frostis, ha encontrado el tigre que hay en él. También embolle. También embolle. ¡Oh! ¡Desayunamos! ¡Qué guapo! A ver si vamos a ver si nos echamos un café guapo. ¿Desayunamos? Nos vemos en el pabellón. Hasta luego. No sé si se nos vea, ¿no? No, con esta luna se me va a ver. ¿Qué empané? Esta cosa es ahí, siempre porque llevo las manos. Estamos entrando al pabellón. ¡Qué frío, niño! Hace más frío que recumplice de pingo. Y aquí hasta que arrancamos, macho, yo paso más frío. ¡La hostia puta! Pues bueno, esto es el pabellón. Y el ambiente que hay ahora. Hace un funeral. Y hay un enfermo ya calentando y todo. Míralos. Bueno, pues a las ocho y media la llamada de tiradores. Vamos a apagar y a dejarlos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!